Regina Tamez es abogada de JIRE. ¿Cómo estás, Regina? Qué gusto tenerte otra vez. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué piensas a partir de este juez que le da el amparo y la reacción que tiene tanto el propio juez diciendo me están atacando en redes sociales, me quiero salir del caso y la judicatura suspendiéndolo? Bueno, creo que estamos frente a un caso en donde la sociedad, digamos, se indigna y hace un clamor frente a la violencia que surge todos los días en contra de las mujeres sin que realmente veamos que ellas tienen acceso a la justicia. Estamos frente a un caso en donde la víctima se atreve a denunciar, que no es lo común, y se desalienta la denuncia porque finalmente estamos viendo un fallo en donde se pone en entredicho lo que ella dice, o sea, su testimonio está medio en duda. Y además el juez interpreta, sin perspectiva de género, el delito sexual de pederastía por el que se le acusa a uno de los menores. Y creo que, mira, es muy interesante porque por un lado entiendo, digamos, la molestia del juez y los ataques personales que siempre son molestos, pero por otro lado estos son años que llevamos las mujeres peleando porque haya prevención, sanción, investigación de la violencia sin que pase nada. Este caso se hace público y realmente es una cuestión terrible que una sentencia vaya a cuestionar a la víctima, el testimonio, y además le dije que no, no estaba en un estado de indefensión, que realmente sí se pudo ella defender porque se pasó para adelante y que se piense que hay una necesidad de que haya una comprobación de que él realmente quería tener placer sexual. Es como añadirle... Es que yo lo leo y no... Más allá de los tecnicismos legales, que evidentemente ahí hay recovecos y por ahí salió la sentencia del juez, lo que esto le transmite a las víctimas de abuso sexual, a las mujeres, a las niñas que están siendo víctimas de abuso sexual, es que no pueden contar con un sistema de justicia que las proteja básicamente, ¿no? Y eso es lo más peligroso de todo. Una mujer se atreve a denunciar, se hace público, que ya en eso es un caso extraordinario, ¿no? Y la deja sola la justicia, pensando ya no hay mucho que hacer con el Ejecutivo, el Legislativo, bueno, hay una norma muy buena pero que no se aplica y el Poder Judicial finalmente es un ente autónomo del cual se podría recibir una respuesta y vemos que realmente vuelve a confirmar que en este país las mujeres están solas, que hay un tema que es la normalización de este machismo y que finalmente creo que el Consejo de la Judicatura da una buena señal, es un acto simbólico en términos políticos, más allá de lo que jurídicamente signifique, de que este tipo de sentencias están en la mira de la sociedad y que no vamos a dejar pasarlos por algo. Regina, ¿cómo juegan las redes sociales en todo esto? Porque por una parte es posible conocer el nombre del juez y esto presiona políticamente, pero por el otro lado se puede revictimizar a las personas agredidas, ¿no? Pues mira, en este caso yo te diría que las redes son parte del ejercicio de la libertad de expresión, las mujeres también las atacan todo el tiempo cuando dicen que son víctimas, entiendo la molestia del juez, pero pues hay un tema de transparencia, de que la ciudadanía sepa quién es este juez que está dictaminando y es lo que hemos pedido, también que las sentencias sean públicas, es prácticamente imposible leer la sentencia por la cantidad de tachones que tiene. Yo te diría que pues este es parte del ejercicio democrático y que hay que darle voz a todas las personas. Ampliando un poco el panorama, sin más allá de este caso, hemos estado relatando últimamente otros casos de jueces que amparan a narcotraficantes peligrosísimos para que no vayan a penales de máxima seguridad y terminan fugándose de penales en donde la seguridad está más relajada. El tema de ayer, un tipo que claramente quería obtener fuero y le otorgan un amparo para que pueda salir caminando cuando está acusado de estar en una tranza monumental. Como abogada, más allá de ser abogada de género, como abogada, ¿qué te está diciendo esto del comportamiento de los jueces y de cómo la sociedad está llamando a cuentas al Poder Judicial? Yo creo que es muy interesante y muy importante que sea un actor más del cual la sociedad exija esta transparencia, pero sobre todo la independencia. Digamos, la sociedad sí está preocupada que si hay una persona que tiene dinero puede o no corromper incluso a la justicia, los jueces pueden no ser comprados. Y creo que esta exigibilidad de que no haya corrupción y que haya una independencia, pues ahora sí que en todos los organismos, pero sobre todo el Poder Judicial, se espera que haya total independencia y eso es parte de lo que independientemente, como señalas, estaríamos exigiendo como sociedad. Gracias, Regina, por venir. Y muy buenos días.